Estoy parada de frente buscando en tus ojos saber lo que piensas Si aún sigo siendo culpable de aquella sonrisa de una tarde de esas De aquellas con sabor a nuevo De esas que con sólo un beso tocabas el cielo Aquí estoy sentada en la cama y aún miro en el mapa Para descifrarte y busco en tu cuello que el frío se aleje Y se anide una Venus en Marte Y al filo de querer soltarte me desarmaste la mirada Y quise quedarme Y quédate para que sobren las razones y nos falten años Y quédate Que cuando estamos juntos nada puede hacernos daño Y quédate un ratito más Y luego un poquitito más Llevamos ya tantos inviernos ganando batallas Perdiendo las fuerzas Buscando barreras en el suelo aquel resentimiento que a veces se cueva Y dejo que un beso nos salve Que baje la temperatura Y vuelvo a encontrarte Y quédate Y quédate y bailamos allá en la cocina Vamos a tirar al viento la rutina Y llévame al verano en que nos abrazamos Y quédate y bailamos allá en la cocina Y quédate Y quédate Que cuando estamos juntos nada puede hacernos daño Y quédate un ratito más Y luego un poquitito más Y quédate un ratito más Y luego un poquitito más Y luego un ratito más